En esta parte metodológica, y ya sí que no me extiendo más, dos grandes planteamientos. Uno financiero, ley de mecenazgo que atraiga financiación privada, que la organice, con bonificaciones de hasta el 25% a las empresas que dejen su ayuda y su beneficio. Me importa y mucho que todo el mundo asuma que la vida es más grande que la economía, que la vida no solo es la economía, y eso lo podemos hacer de dos maneras. Excluyendo a las empresas, al mundo de las empresas, de la actividad más allá de la suya, y ya solo con el retorno de sus impuestos hacer nosotros la cultura, o al revés, haciendo que las empresas en su metabolismo también tengan una parte de compromiso social y cultural. Yo creo que esta segunda vía es infinitamente mejor, no excluye además la otra, y por tanto la ley de mecenazgo y el 1% cultural establecen bases de financiación de la estrategia cultural suficientes, al menos en un principio, como para que todo lo que aquí planteamos no sea una quimera. En esta región va a terminar habiendo lo mismo que un centro importante de formación de la artesanía radicado en Talavera, esa decisión ya está tomada, habrá para la cultura popular, para la etnografía, para todo lo que mueve a miles y miles de familias en la región, y que quiero englobar dentro del espacio cultural, habrá un gran centro en Ciudad Real que también está decidido y planteado, y que además, por lo que me dicen, tiene ilusionado a toda la ciudad y parte de la provincia, no podía ser menos en esa provincia. Ya tenemos dos de las ubicaciones claras, y estamos dándole vueltas a muchos, pero tiene que haber en esta región, y ya les digo que lo vamos a plantear, un centro para el cine, para la filmografía, centro regional de alto alcance, regional. Ya sé que la discusión siempre será donde se ponen las cosas, ya lo iremos gestionando según vaya viniendo la agenda. Para el cine, para la música, para las artes escénicas, para la fotografía. Si dentro de seis, siete años, esta región tuviera mecanismos de financiación para la cultura estables, y tuviera además instituciones regionales, no provincializadas, sino regionales, que emitieran, gestionaran, y, como hacen las confederaciones río a río, organizaran cada cauce, cada expresión cultural, conforme al propio sector, yo creo que habríamos dado un salto de gigantes a la hora de que el metabolismo regional estuviera garantizado y estuviera, sobre todo, bien enfocado al medio y largo plazo.